Música Hola, nos encontramos en el tercer día de lo que es el Festival Aéreo de Villarrica En este caso hemos tenido tres jornadas impecables de acrobacia aérea, de vuelos populares, de helicóptero en avión, globo aerostático Y una de las novedades que se presentó en esta feria fue Javier García, quien está a mi lado en este momento En una aeronave que muchos quizás con el esquema que tiene en este momento, el diseño, no se dan cuenta Pero es un EA300, ex material de la escuadrilla de alta acrobacia halcones de la Fuerza Aérea de Chile Y queremos conocer un poco más sobre la presentación que él ha tenido acá en Chile Y es más que nada en el Festival Aéreo de Villarrica con nosotros ¿Cómo estás Javier? Buenos días, ¿qué tal? Acá la verdad que estamos aportando un poco a la gente acá de Villarrica Y bueno, nos hemos venido de General Albiar Mendoza, de Argentina Hicimos el cruce de los Andes por Naujén Y bueno, realmente es un orgullo tener este avión Que lo trajimos de Sudáfrica Hace un año más o menos que estoy gestionando todo esto Y bueno, hace unos aproximadamente dos o tres meses que estoy volándolo Y bueno, realmente es un orgullo traer este avión Que para ustedes, bueno, es un icon de los halcones Y de bueno, de la acrobacia que hacían ellos Que bueno, uno también lo ha visto con muchos años anteriores Así es, excelente material aéreo que está utilizando en este caso Y quisiéramos saber hace cuánto tiempo que estás con esta aeronave Y hace cuánto te dedicas a la acrobacia Bueno, aproximadamente hace cinco años que estoy haciendo algo Con otro avión, que bueno, es Europa XS Y bueno, como todo, buscando más seguridad Más, mejor avión Y bueno, pude saltar a este avión Que realmente, bueno, para mí ha sido algo muy lindo Me costó traerlo mucho a Argentina Porque realmente a Argentina es complicado Con el tema de impuestos y cosas para ingresar Pero bueno, acá lo tenemos Y para que lo disfruten todo Espero que les haya gustado lo que he estado haciendo Así es, una maniobra excelente Que la van a poder ver en los videos que estamos editando en este caso Y algo también que nos llama la atención Sobre respecto a todos los policiadores Esta es una aeronave EA-300 Pero vemos en la cola del avión Que dice Beastcraft por este lado Y por el otro lado Cessna ¿Qué nos puedes indicar sobre eso? Bueno, esta es una empresa que se dedica A la venta de insumos aeronáuticos Y bueno, estaba cuando estaba en Sudáfrica Ellos, bueno, le hacía la publicidad Este avión está ploteado Tiene otro color abajo Que es amarillo, verde, rojo Bueno, tiene un... Y blanco Tiene varios colores Pero bueno, este es un plotter Y realmente es una publicidad Que tenían de allá de la empresa Donde uno de los... El piloto que lo volaba Lo tenían para publicidad ¡Felizante! Y ya está! ¡Felizante! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a poder ver el video compacto de la presentación que realizó Javier acá en el club de Villarrica Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente video ¡Hasta luego! ¡Gracias!